Y yo voy a estar aquí, hasta que tú decidas Con el grupo de estrellas de la cumbia Y échale Giovanni Castillo DJ Romero Es que porque me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada, queda todo azul sin vida Que a raíz de tu partida se quedó solo gritando, pero media voz Siento que la vida se me da porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está, si no está tu cariño Ni toda la vida, ni toda el agua del mar Podrá apagar todo el amor que me enseñaste Y yo voy a sentir sin ti, yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano poder caminar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que tú serás toda mi amor Sé que tú serás toda mi amor Sé que tú serás toda mi amor Y tu mirada de su mujer Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que tú serás toda mi vida yo te esperaré El incomparable Es Nappy Boy Y el chispa Con el que representa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda corazón sin vida Que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando Pero media voz Siento que la vida se me va Porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está Si no está tu cariño Ni toda la vida Ni toda el agua del mar Podrá apagar Todo el amor que me enseñaste Tú a sentir Sin ti yo me voy a morir Solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano Para caminar Porque solo espero que algún día Puedas escapar Yo te esperaré Nos sentaremos juntos Vente al mar Y de tu mano poder caminar Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Tus ojos todavía en amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida Y aunque se pase toda mi vida Yo te esperaré Yo te esperaré Gracias por ver el video